Se detecta un descenso en los niveles de cisterna a los perales aproximadamente a las 2 de la mañana de la lectura de nuestros sistemas de monitoreo y a eso de las 9, 8 y media, 9 de la mañana empezamos a buscar las causas que podían haber generado este tipo de descenso encontrando en el recorrido la situación está descripta en la zona de válvulas de la unión del bypass de 710 milímetros con el acueducto troncal de margen izquierda de 630 que es el que cruza el río Grande y nos damos con la tremenda sorpresa de que estaban flojos los bulones de sujeción de las bridas de las válvulas debido a los esfuerzos involucrados por que el acueducto está en pleno funcionamiento y con carga al no tener las válvulas que lo sujetaban normalmente empezó a ceder de alguna manera la unión entre las bridas produciéndose la pérdida de agua que produjo el descenso en nivel y evidentemente afectó el servicio dentro de la situación crítica que esto produjo por suerte no ha pasado a mayores porque la verdad que la fortuna nos acompañó directamente hemos puesto en marcha los mecanismos de alerta y los mecanismos de emergencia para provisión de agua en margen izquierdo y hemos programado las tareas de atención del servicio y de solución del problema este que se dio en horas de la tarde y los mecanismos de alerta y los mecanismos de alerta y los mecanismos de alerta